... Lo es, que es esta onceava ruta de la etapa de la ciudad de Linares. Muy bien, lo primero pues agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible por el gran surtido de regalos y de premios que tenemos para ofertar y ofrecer en esta décima ruta, onceava ruta. También agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia porque vosotros sois parte importante de esta ruta al ser verdaderamente los que nos ayudáis a difundirla, divulgarle que llegue a todos los rincones, no solo de Linares, de la provincia, de Andalucía y el boca a boca también hace que el resto de España. Porque lo que está claro es que esta ruta de la etapa nació con continuidad en su día y hoy en día en este momento lo está demostrando, que esa continuidad sigue adelante. Y se sigue trabajando el esfuerzo que hacen tanto ayuntamiento como Cámara de Comercio, como ASIL y el Centro Comercial Abierto. Es importante también sus recursos humanos, también los queremos desde aquí agradecer el esfuerzo que hacen. Bien, esta ruta de la etapa mantiene todo lo bueno que ya en ediciones anteriores había e incorporamos todo lo bueno que se nos ha podido ir ocurriendo. Lo que sí es cierto es que es una ruta de la etapa donde nos encontramos también con la tecnología, hoy en día, en nuestras manos, con esta aplicación que se puede descargar en los móviles, también la información que tenemos a través de nuestras páginas web y demás. Y bueno, pues decir que esta ruta no es solamente para los linarenses, es para todos los que se acercan, que ya conocen las bondades de la etapa de Linares, conocen los buenos profesionales que hay detrás de este servicio, de estas etapas, y es un regalo que la ciudad de Linares le da a todos sus consumidores. Como bien he dicho, para los vecinos de la ciudad, como para todos los que se acercan por aquí, que son muchos los que vienen de la comarca, de toda la provincia y de fuera de ella, de la comunidad autónoma de Andalucía, también gente de Ciudad Real, que luego con la entrega de los ruteros, cuando tenemos todos esos datos, cada año manejamos más localidades, que son las que nos visitan, y también podemos decir que de gente, consumidores y clientes de nuestra hostelería, también podemos presumir que tenemos Ciudad Real. También es cierto que sin los participantes esto sería imposible, así que muy agradecido a los 36, si no me equivoco, que participan este año en la ruta. Y es cierto que cada año somos más, y cada año estamos creciendo, lo cual nos indica que esto está cogiendo cada día más fuerza. Sin estos participantes y sin la hostelería en general de la ciudad de Linares, que se hace eco en toda la provincia, de lo bien que lo hacemos, sería imposible. O sea, gracias a los participantes y al resto de hostelería y demás. Y cuando hablamos de ruta de la tapa, también hablamos de comercio, también hablamos de servicios, también hablamos de lo que es el disfrutar del ocio, del turismo, de las calles, de los escaparates. Entramos en unos días en que Linares se viste de tapa, y al vestirse de tapa, pues nos encontramos que somos temáticos, tenemos la capacidad de cambiarnos y ofrecer cada día más y mejor, y sumar y multiplicar, como siempre es nuestra obligación y nuestra manera de trabajar. Y con esto, pues nada, deseo lo mejor para todos los participantes, que disfruten todos los consumidores y que, como lo estamos haciendo hasta la fecha, pues que siga haciéndose bien. Y verdad es que no sé qué deciros, pero sí estaba pensando antes, porque estaba mirando, y son 11 ediciones las que se llevan, desde que, recuerdo la primera feria de la tapa que se hizo en el paseo, ¿fue? Sí, en el paseo. El paseo de Linares, donde las primeras ediciones, donde se tenían que desplazar los establecimientos a esta feria, que además se inició con toda la ilusión del mundo y que ha marcado la pauta, y que, como vemos, diez años después, pues ya andamos descargando aplicaciones y pudiendo votar, y por cierto, la feria empieza mañana, 26, hasta el día 13. Así es que a uno por día, establecimientos que son 20 los que no da, así es que algún día habrá que hacer más de una visita, por lo menos dos, tres días, por lo menos dos visitas, ¿no? Y lo que sí quiero recalcar es que al final esto es producto de la sinergia, de la suma de esfuerzos, que es lo que tenemos que hacer la administración, las instituciones, las organizaciones, y sobre todo la agrupación, en este caso, de comerciantes industriales y hosteleros a través de la Cámara y de Asil, ¿no? Tanto monta, monta tanto. Y, por supuesto, pues desde el municipio, todo lo que sea, promocionar, ayudar, apoyar, cualquier iniciativa, que, como os digo, va tomando aires de innovación, además, y que es cierto, decía Raúl que fue, esto fue pionero en la provincia en su momento, esta iniciativa que se adoptó en Linares y que ellos, Asil, en principio estaba por entonces el presidente Miguel, y han sabido continuarlo, esforzarlo, hace ya 15 años, con ese esfuerzo y mantener y mejorarla, de hecho, en el resto de la provincia se han producido ferias de este tipo ya y han surgido iniciativas porque, además, es lógico que les pareciera una buena forma de promoción de los municipios y de apoyo al sector hostelero, fundamentalmente. Con las sinergias que decía Luis Pedro, que, de alguna manera, otros tipos de comercio o participar en la ruta de la tapa también se pueden beneficiar, como es natural, de esa afluencia o de esa visita que se le ha puesto, se le ha facilitado de una manera increíble, como veréis, nadie puede, no hay motivos para fraude, en el sentido de que puede votar solamente al final a un establecimiento y que todo está medido precisamente para que sea un éxito. Gracias por el esfuerzo que realizáis, gracias a los medios de comunicación por lo que es necesaria esta difusión y gracias de antemano a todas aquellas personas que vengan a nuestra ciudad, donde serán, por supuesto, como es propio de nuestro carácter y naturaleza, bien acogidas y, por supuesto, bien recibidos y nos vamos a sentir honrados con la presencia de todos aquellos vecinos de nuestra comarca y de más allá que llegue a Ciudad Real, como bien decía Luis Pedro. Así es que, salud para esas visitas que tenéis que, que tendremos que hacer a estos establecimientos, gracias sobre todo y fundamentalmente a los establecimientos que se esfuerzan, lógicamente, por participar en esta iniciativa y que, lógicamente, sin ello esto no sería posible. Y sabemos que esto ocasiona pues que, querés que no, trastoca un poco la dinámica y la rutina propia de los negocios, pero también hay que hacerlo con la ilusión de que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, nosotros preocuparnos por lo nuestro y lo que, porque nadie nos va a regalar nada, nadie nos va, no nos va a caer nada del cielo si no es la climatología, lo propio de la climatología y, por lo tanto, reitero mi agradecimiento como ayuntamiento y sentir el orgullo de la gente de nuestra ciudad que se mueve, que sabe lo que quiere y que, además, cuantos más sean, mucho mejor. Así es que, salud para el tapeo. Gracias.